Muy buenas chicos, hoy os traigo la primera serie de gameplay del canal No soy muy fan de los gameplay, de hecho hasta hace poco ni siquiera los veía porque me aburrían un poco la verdad Ahora he empezado a ver, pero de ediciones especiales de Pokémon, de estas que son Hagroms y luego con retos especiales como los Nudlogs, los Hardlogs porque esto sí que me parece diferente a lo que he jugado yo, ¿no? Ver lo que juego normalmente me aburre Así que se me ocurrió hacer este Poison Log a partir de que luego VGC un compañero de Twitter y de Pokémon pues empezó a hacer un Backlog, sí, un Backlog de las primeras ediciones, de la primera generación ¿Y en qué consiste esto? Pues en su caso, en jugar solo Pokémon de tipo bicho en la generación pues yo decidí hacerlo de veneno porque soy lidariedra, claro Entonces, esto va a tener las mismas normas que un Nudlog pero voy a usar solo Pokémon de veneno, ¿vale? Es decir, en la primera generación tengo 13 líneas evolutivas para usar ya que me he cogido el rojo donde sale Arbok Voy a poder capturar el primer Pokémon de veneno que me salga en cada ruta porque si hacía el primer Pokémon de cada ruta como en los Nudlogs normales como no me salga de veneno iba a ser esto dificilísimo Así que lo vamos a hacer así Voy a poder capturar el primer Pokémon de veneno que me salga en cada ruta ¿Vale? Y como en cualquier Nudlogs si un Pokémon se debilita, está muerto Lo voy a dejar en el PC o quizás lo libere directamente También tengo que poner motes a todos los Pokémon Así que ya a partir de hoy podéis comentar en el vídeo si os gustaría que pusiese algún mote en especial a los Pokémon si no, pues les iré poniendo lo que me parezca Así que estas normas, chicos Primera, si un Pokémon se debilita, muere Segunda, solo el primer Pokémon de veneno que me salga en cada ruta si no sale ningún Pokémon de veneno, me jodo Y última norma Pues ponerles motes a todos ¿Vale? Pues vamos a empezar ya, ¿no? Hola a todos Bienvenidos al mundo de Pokémon Me llamo Oag ¡Wow! No te conocíamos, tío Pero la gente me llama el profesor Pokémon Este mundo está habitado por unas criaturas llamadas Pokémon Para algunos los Pokémon son mascotas pero otros los usan para pelear Y bueno, lo voy pasando rapidito porque nada que no sepáis ya, ¿vale? Las primeras ediciones eran un poco machistas y solo puede ser un chico Pues... Nuevo nombre Me voy a poner Celio ¿No? Está gracioso, Celio Este es mi rival Gery Gery Oag Ecológicamente Pero no le vamos a poner Gery Le voy a poner Mane No cabe Manetris Pues Manet Bla, bla, bla Charleta de viejo Las batallitas del señor Oag Y venga, ya estamos ahí Empezamos ¡Madre! ¡Coño, madre! ¿Y no me das un bocata jamón? ¿Y si tengo hambre? A ver Nuestro vecino El profesor Oag Vamos a verle A su laboratorio El abuelo no está Pues vámonos A buscarlo, ¿no? Se habrá ido de excursión Con el incerso El señor Oag Pues vamos a buscar A nuestro primer Pokémon Totalmente inesperado El que voy a elegir A ver ¿Cuál quiero? Que pesaditos Manet Charmander Pues no No, no quiero a Charmander Madre mía No doy una Es el último Bulbasaur Obviamente Tengo que elegir A Bulbasaur Ya que es el único Pokémon Inicial De tipo Veneno No solo de esta generación Sino de todas De tipo Planta Sí Bulbasaur ¿Quieres darle un mote A tu Bulbasaur? Pues claro Hemos dicho Que les íbamos a poner Mote A todos los Pokémon Y en este caso Y en este caso Le vamos a poner Hiedra Vale Este lo siento No os lo dejo elegir Le voy a poner Hiedra Me hacen gracia Los Pokémon Que aquí todavía No tenían un mini Propio Y no sé Nunca había completado Este primer juego La verdad Así que para mí No solo es nuevo Jugar con estas normas Sino que no me había pasado Nunca al rojo fuego Ya que de pequeña Mi madre No me dejaba Jugar a la Game Boy Ni me dejaba Tener ninguna Me dijo Que hasta los 9 años No me compraría Una Game Boy Así que Mi primer juego Fue el Pokémon Rubí Tú lo has dicho Parece mucho más fuerte Al mío Lo es Bueno Ahora No debería pasar Nada malo Porque aún no tiene Ataques de fuego Charmander Vale Aún no nos pega Por esta Vamos a restar Para no morir En el primer combate ¿No? Al menos Vale Lucha Placaje Bueno No me lo ha bajado Mucho Con el gruñido Parece Venga Ya empezamos Un crítico Vamos Ah Vale Vale Al menos La Hax Me lo compensa Vale Me quita 4 PS Toma ya Dos críticos Ya está Ya no le voy a usar Gruñido Porque esto Ya está ganado Le iba a usar Gruñido Pero ya Placaje A full Ahí estamos Creo que ya Me lo cargo Si no Me hacía esto Claro Venga Y ahí Encima Fallo ¿Os imagináis Que pierdo En el primer combate? Como me haga Otro crítico Menos mal Menos mal Le debía quedar Nada Un PSO2 Supongo Subimos A nivel 6 Como es lógico Yo ya lo he dicho Que mi Pokémon Era mejor El tuyo Parecía más fuerte Pero el mío Lo era Bueno Adiós Manec Lamentable Ahora Me voy Bueno Señora Madre Que me voy Gracias por curarme Madre Pero yo quería El bocata jamón En fin Vaya madre Vaya madre Vámonos A la primera ruta No sé si salen Pokémon veneno Aquí No tengo Ni putísima idea Vale Rattata Obviamente De veneno No es Pero voy a matarle Ni que sea Para subir un poco Para palmear un poco Porque es nivel 3 Así que es muy peligroso Tampoco será Seguimos A ver Que nos sale Ahora Un Pichi Que obviamente Tampoco es de veneno Pichi tiene ojos De hudhud En este juego Es curioso Hostia puta Claro que tiene Tornado Yo me he lanzado Aquí Muy de jajas Y claro Soy plantita Encima me mete Un crítico O sea Vamos Apurados Ya Como me maten Las risas Aunque bueno No creo Piedra Aprendió Drenadoras Vaya Que bien Las aprende Tan rápido Está bien Eso Es que ahora Tengo miedo De que salga Algún entrenador Creo que no había Ninguno Efectivamente No hay ninguno Y ya hemos llegado Al primer Pueblo Perfecto Ahí está Ahí está Ahí está la tienda Y aquí está Al centro Vale Muy bien Celia Vámonos Al centro Pokémon Toma todos mis Pokémon Que tengo muchos Y ahora Y ahora pues supongo Que iremos a comprar Unas Pokébolas Oye Oye ¿Quién es del pueblo Paleta? Si Lo conozco Vale Vamos a llevarle El correo Al profesor Y ya está Y será lo último Que hagamos En este capítulo Porque quiero hacerlos De unos 15 minutos Porque uno de los motivos Por los cuales No me molaban mucho Los gameplays Era que Duran bastante Normalmente Suelen durar 20 minutos O más Y según Cómo Me da palo Verlos Entonces Los haré De 15 minutos Si Si os hacen Cortos Pues Me lo decís Sin problema Y Y los haré De 20 minutos Pero ya os digo Como mucho De 20 minutos De más No los voy a hacer Porque Si no Es que los veo Pesados No sé A mi gusto Vaya Vale A ver Señor Oak Otra vez El pesado De Manek Ahora nos va a dar La Pokédex Supongo Si Así es Parecían un libro Las Pokédex Ahí En verdad La historia De Pokémon Es un poco De explotación Infantil O sea Siempre hay Un profesor Que manda A los críos Completarle La Pokédex Y lo tienen Que hacer De free No sé A ver Vamos a ver La Pokédex Como es En esta edición Una rara semilla Fue plantada En su espalda Al nacer La planta brota Y crece Con este Pokémon Y bueno Hasta aquí Ya os digo De momento Voy a dejarlo aquí Camino de volver Porque como ya os digo No quiero que se alarguen Mucho los gameplays Y si os ha hecho corto Me lo comentáis Sin ningún problema Lo puedo alargar Hasta 20 minutos Y irme comentando También los motes Que queréis Que ponga A los próximos Pokémon Que vaya a capturar Ya sabéis Solo pueden ser De veneno Así que está Bastante restringida La cosa Y gracias Gracias por ver El vídeo Espero que os guste La idea de la serie Y que la sigáis Y espero que a mí También me guste Este nuevo reto Porque no había jugado Nunca un juego Con normas De estas que te pones Tú mismo Y tampoco había jugado Al rojo Como ya os he comentado Así que venga Vamos a guardar La partida Y nos vemos Adiós